¡Hey! ¿Qué pasa gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén viendo este video. El día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar una nueva aventura, la cual se llama Las Cadenas de Arrow. Nos vamos directamente al codice y la tenemos aquí. La seleccionamos y vamos a leer su descripción. Las Cadenas de Arrow. Una extraña transmisión lleva al profundo y oscuro mundo del misticismo del Velo Rojo. Velo Rojo, sabemos que es el sindicato este. Realmente es, creo que el... Bueno, a mí se me hace el mejor sindicato en cuanto a estética. Bueno, yo creo que los de los árbitros de Exis están... Bueno, no estamos hablando de eso ahorita. ¿Qué males ronderán allí y qué querrán? Vemos que al finalizar esta aventura nos van a otorgar el plano de Arrow. Así que vamos a darle comenzar. Estamos recibiendo una llamada en nuestra frecuencia de sindicato. Es una vela roja en codice, pero parece truncada. Voy a jugar con lo que tengo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Lo recuerdas? Queremos ayudarte, Rel. Cuidado para donde estás. No. No escucha. ¿Quién es? Rel? ¿Quién escucha? ¿Qué carajos? ¿Qué acabamos de ver? A ver, al igual que las anteriores aventuras que hemos hecho, bueno, no todas, pero sí la mayoría, pues esta aventura yo ya la había realizado cuando tenía la cuenta de PlayStation, pero al igual que en las demás no me acuerdo de nada, no me acordaba de eso, loco, qué mal, o sea, qué guato, pero bueno, al final es el encanto de este juego, ¿no? O sea, tiene tanto, tanta temática, tanto así, unas misiones son aburridas, otras son alegres, otras son tristes, está a miedo, loco, pero bueno, vamos a lanzar la siguiente misión que es investigar el mensaje. Perfecto, estamos de aquí. Me neither, I don't like this, Lotus, I'm so scared, and I don't know what the fuck I'm doing here. But the principal objective is investigate the fucking message poseído. Seguido, what the fuck? Me estoy sintiendo mal, me siento mal. ¿Me imaginan que de repente ahorita me posean? ¿Qué pasa? ¡Ey, loco! O sea, qué bueno que no estoy haciendo un 2.0, porque si no, vería en mi cara de cagado, ¿sabes? Por acá no es, es, supongo que por arriba, no. Ah, mira, por acá arriba. Hola. Hola. What the fuck? You cast. I lost you for a second. What did you see? Him out. You cast him out. What? Mira, paladino. I serve the fail. This vlog has been so mad. I'm completely paying for the protection of you and your vessel. I'm marking the area. Stay alert. It may be an ambush. Ok, sigamos avanzando. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Que no me acuerdo. ¿Qué es eso? ¡Ah, mierda! Joder, loco. O sea, yo no me asusto con los juegos, si les soy sincero. What the fuck es eso? ¿Ví algo con garras? O sea, literal, son los del velo... ¡Madre! Son los del velo rojo. Pero están como lavados del coco, ¿no? Les hicieron un wash mine. Que ahorita están vueltos, loco. ¿Los podré escanear, loco? O sea, déjame probar. Ey, 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 ey. Ey, ¿qué? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ah, sí, los go. Mira. Ahí estamos. Matamos a estos dos. Y había más, ¿no? pero ahí está bueno a ver como tal no representan un peligro pero pero vamos a ver qué onda al supo que son eternos y no es como que se acaben así que vamos directamente ya al objetivo ahora sí bien chingones no o sea vienen se infiltran una nave grineer y se chingan a todos pero cuando estás haciendo una misión de sindicato hincha raza no hace ni madre es loco y los matan luego luego y no espérame espérame quiero que qué no nos puedes cambiar y guapo y puesto mira es el coso este se están chacaleando a la paladino en un mes y le están matando loco que guapa está la misión es que guapa está me encanta porque aquí se acabó el tiempo vamos listo y ahora lo colocó lo colocó lo que le están madreando paladino paladino y el perrillo este antiguo gato lo puedo escanear porque me da si lo puede escanear increíble y ahora que defiende a paladino todavía hermana a salvo y ese loco que más rollo da no como dicen los españoles y déjame ver solamente tú puedes corregir esto y por qué me metes en tus pedos hermana y ahora que envía la extracción a ven paladino hola me sígueme si no sabes inglés muy bien gente llegamos ya a la extracción y primera misión de esta aventura completada ok siguiente misión es en redúndete con paladino o sea la a la que acabamos de salvar en la estela de hierro perfecto estamos de aquí y vamos a ver qué quiere o sea esta es una este es el sindicato meridiano acero pero la hermana está del velo rojo se les unió que el perrillo gato o sea si yo entro no me deja entrar a ver gato quítate o sea tengo que entrar siendo siendo raiden ay pero yo le aprieto al 5 así es roca así que cállate no te creas me lo aprieto como mi madre y ella antes que nos hablamos de la parte del lado de él sin ese enfocado sí se gole con las hamarras con las torres si Habla. Por una edad que has guardado la división entre la luz y la luz. Habla. De lo que está dentro de tu vaso sagrado. ¡Habla la luz! Habla. No puedo alcanzar al rey de aquí. Necesito suficiencia sagrada. Un relic abandonado del templo. Te pregunto de encontrarlo y volverlo aquí. Solo entonces nos hablará. Solo entonces realmente entendemos. Eso es jugar con fuego, hermana. ¡Uy! Como que algo me dice que ya sé quién es Rel. Aunque estoy empezando a recordar un poquito. Operator. A Red Veil Seance. How... Delightful. I have marked a possible Red Veil Disturbance, but perhaps you would prefer to... Crue a la lis... Y una infusión de hierbas... Eh, 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 Ordiz, Ordiz. Tranquilízate. La navegación está esperando. Oh Dios... Encuentra la reliquia de Rell. Pues vamos para allá. Ok, encantado yo de encontrar tus cacas. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Que tampoco hay gente o qué? Mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Eso Rell es un Tenno? No es posible. Todos Tenno son conocidos de mí. Yo los protegeré como ella. Oh, pero no Rell. Marguerite se sacó. Porque él era diferente. Nuestras cuatro mamas le tomó a un hombre y estudió sus enseñanzas. Nos convirtimos el cero, el cero de su existencia hermosa. Se sacó. No te crees. Ah, la madre. Lo escucho más cerca. Sigue la voz. No mames, ya sáquenme de aquí. Es que... Como que me acuerdo que se asustaban, ¿sabes? Ay, no mames, ¿cómo me voy a asustar por un pinche juego? Vámonos. Puro pedo aquí. A ver, háblame más fuerte. No mames, ¿y dónde me hablan aquí? ¿Qué es eso? Ah, es simplemente una máquina. Ah, no. La mano está. ¿Qué es eso? Ay, puta madre. No sé. A ver, aquí vamos a encontrar algo. ¿Qué? Sigue la voz para allá. Hay un dron doméstico. No sé cómo no les da miedo, ¿sabes? O sea, se quedaron solos. Es que es un robot. Cállate, dale más... Brutabotnismo a los robots. A ver, ¿y ahora? Es para acá, a ver. Ay, what the fuck se cerró. Mira. Ey. O sea, yo vengo en paz, ¿eh? Yo vengo tranquilo. Vengo a ayudarlos. No mames, eso dicen en las películas y los terminan matando. A la madre. A ver. Sigamos. Aquí es para abajo. No, es para arriba, ¿verdad? Sigue para acá. Pero, ¿por qué me cierra las puertas? Mira, ey. Estoy viendo... Vi una sombra. O sea, se los juro que vi una sombra allá. O sea, sé que parece puro pedo y tal, pero no, no, gente, no. Hubiera estado bonita, ¿no? Que se viera una sombra. O sea, yo estoy... Mira, 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 mira. No. Ya estoy alucinando, gente. Mira. No, mames, ya. Ya no quiero ayudar. Esto se está poniendo muy extraño. ¿Qué hago, gente? Esto. Esto no lo voy a cortar. No voy a cortar nada de esto para que entren como ese ambiente. Pero, a ver. Ey. Ey. Ya. Ya. Sí, mierda. Como tú no estás aquí. Uy. Mira. Mira, voy a bajar. No me hagas nada, por favor. Tenemos la llave. Toma el Donda. Ya, ya, mierda, ya. Ya. Ok. Te lo dejo. Ya, 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 mierda. Viene, ¿verdad? Viene. ¿Por qué? ¿Por qué? No, mami. Hija, tu pinche cola. Yo te dije, yo no quería ayudarte. ¿Y para dónde voy? La estoy pasando muy mal, gente. La estoy pasando fatal. La estoy pasando fatal. Má, ¿qué es el ambiente que se llama el ambiente que logran? Realmente, joder. 20 metros, estamos ya. Uy, loco. A la mierda. Es que, increíble, eh. no lo sé Ordis no lo sé ok estamos ya en esta la de hierro nuevamente y vamos a ir con paladino directamente para ver si ahora sí se puede comunicar con lo que se quiere comunicar leave your vessel at the door secret child i have served real my whole life studying rails teachings of the void the dire consequence of traveling by and through it now i see that it is true he alone in his harrowing sacrifice has guarded us what a price he's paid righteous rel outcast of sacred void hear my voice speak you have been driven from the vessel by your suffering you have swallowed the poison star so we would not holy rel speak the teno who rejected you have been voy a decir ahora sí mierdas mira he's here the daughter it's working giving him humanity we are listening gente gente no hagan eso eh no hagan eso no jueguen con la huevo porque no ah ah este triste enfermo enojado confundido yo lo veo triste sinceramente pero mira si vemos Es la única opción que está normal Las demás están como... ¿Qué digo? Voy a poner triste Este está tímido Avergonzado puede ser también Sorprendido, quizá ¿Cansado o no? No, no, cansado no A ver Yo diría que está avergonzado Este está Mamá Ok, este está nervioso Claro que sí Este está pensante Confundido Curioso Está enquebronado Algo le hicieron, eh Malhumorado Esa está con ganas de... Ah, mira Cualquiera de ellas será O es pregunta trampa Vamos por acá A pie Ok, gente Pues hasta aquí lo voy a dejar Bastante interesante El primer capítulo Yo pensé que ya estaba recordando Cositas Pero no, no estaba equivocado Real no era quien yo pensé que era Pero bueno Este... Espero que les esté gustando A mí me está fascinando O sea, el ambiente El entorno Lo que te hace sentir No sé si sea lo mismo El estarlo viendo Por una pantalla O estarlo jugando Es decir Que se transmita Esa... Esas emociones Que yo siento Pero bueno Empieza bien esta aventura Así que yo me despido Y nos vemos Hasta el siguiente gameplay Love you Infinite Víjate